hola chicas muy buenos días chicas espero que todas estén muy bien y bienvenidas a un bloguecito más les cuento que ahorita estoy aquí en el carro porque voy a ir a walmart a comprar cosas para hacer una pasta tenemos ganas de comer una pasta de camarones y son las 8 de la mañana así que voy bien bien rapidito mía está durmiendo todavía y les cuento que todavía está lloviendo chicas tenemos una semana con lluvia desde domingo lunes martes miércoles el jueves tenemos cinco días que está llueve y llueve y llueve horrible chicas el otro día nos agarró la lluvia como a mí y a mí en el en el blog pasado nos agarró la lluvia y en el carro hay no horrible no ha dejado de llover para nada mira que les voy a enseñar miren llueve y llueve y llueve y llueve y llueve súper súper feo chicas pero sí vámonos a la agua al mitad no 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 oigan mira la mojada que me metí horrible estoy aquí en las pastas pero casi no hay nada chicos como que la gente vino y arrasó con la comida donde está mamá mía ya llegué a la casa hace ratito ya rodrigo se fue a trabajar y yo aquí que voy a tener una de mía le voy a hacer un bebrito y ese tomó su leche se comió un pedazo de pan del que traje y les cuento que la lluvia ya se calmó gracias a dios se calmó la lluvia y ahorita voy a cocinar a ver si me da tiempo de ir más al ratito al gym como a las 2 de la tarde va a volver a llover así que me quiero apurar a ver si podría el gimnasio más al ratito si no pues ya ni modo ya voy otro día verdad mía y dile a las chicas mami te pusiste el vestido al revés a ver yo te lo voy a terminar de hacer desayunar a la niña para empezar nuestro día dale play eso eso mía baila 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 voy a hacer la de esto para que te veas vamos a dar hoy cuidado mamá le vamos a dar desayunar a los pajaritos verdad hija a comer un segundo tenis agárralo miren también les ponemos en el piso porque los que están chiquitos los grandes no lo dejan comer ahí arriba así que por eso le ponemos abajo a los chiquitos y dame tu cosita a chicas no sé ni en qué día vivo ahorita me puse a yo estaba viendo ahorita mis insta stories y veo que una muchacha puso que este que hoy es viernes y yo me quedé así como que qué yo estaba confiada que era jueves hoy es viernes hoy es viernes chicas y el cuerpo no lo sabía mi cuerpo no lo sabía sí mami con razón yo me quedé fíjense porque usualmente rodrigo comemos comida así como no tan saludable los viernes y los fines de semana pues entonces yo me quedé en la mañana que rodrigo me dice oye porque no hacemos una pasta porque no vas a walmart a comprar porque no lo tenemos en la casa para no tener la tentación de estar comiendo cosas que por la verdad no son muy saludables entonces dice rodrigo se me antoja una pasta con camarones y eso yo me quedé y dije yo dije ay pero porque rodrigo quiere comer esto hoy yo me quedé así dije y después dije no pues tampoco voy a ser así transangrona voy a ir a comprar las cosas y que le voy a dar su su antojo su antojo pero chicas es viernes yo estoy segura que él sabe que es viernes la que no sabe soy yo estoy en otro mundo pero si yo por eso me quedé y yo dije rodrigo no vamos a comer nada saludable hoy pero no chicas es viernes es viernes es viernes es viernes es viernes y le papá te amo papá te amo mira ya llegó la primera si ya tenían hambre las pobrecitas y ahorita van a llegar más van a ver Pero se pelean por la comida Entonces por eso ahí abajo le pongo a los chiquitos Y miren, descuartiste el pollo Ya lo separé Con lo que es la carne y las piezas Así que ahora lo voy a meter al congelador Y aquí anda mi ayudante ¿Es que tú me ayudas? ¿Sí? Ahora sí chicas, miren Este es para una sopita de pollo Y este lo voy a agarrar Para hacer taquitos dorados Así que este lo voy a dejar abajo Y este lo voy a poner en el congelador Para que cuando se nos antoque una sopita Ya está lavadito Y ya tiene toda la grasa La mayoría de la grasa se la quité Nada más le dejé como a las alitas Y a la parte de aquí Lo di en fuera Bien lavadito Lave tres veces No sé si ustedes laven su pollo Pero yo lo hago muchísimas veces Porque mi mamá siempre nos decía Cuando estábamos chicas Nos decía que el pollo Hay que lavarlo muchas veces Y aparte nos decía Tú no sabes que si el que cortó el pollo O el que empaquetó el pollo Fue al baño y no se lavó las manos Y mi mamá es muy asquerosa Así como yo Entonces bueno Yo soy asquerosa como mi mamá Entonces yo soy una persona De que lavo las carnes Lavo las frutas Las verduras Las súper súper Cuando llego a mi casa chicas La fruta En sí ya llego Y la lavo La desinfecto Y ya la pongo en los toperes Dentro del refrigerador Porque así nos quedó mi mamá Tú no sabes si el que lo puso Empaquetar No fue al baño Y no se lavó las manos Está comiendo Y no se lavó las manos Ya saben Entonces por eso Así que Ya está listo Ya casi está lista la pasta Y después si nos da tiempo Yo creo que si va a dar tiempo Sí, sí me va a dar tiempo Vámonos para el gym Antes de que llueva Porque a las dos va a llover Son las doce Así que Sí me da tiempo Miren chicas Así va mi sopita Mi pasta Bien rica mi pasta de camarones Es lo que vamos a comer hoy ¿Vamos a comer pasta? Vemos aquí que vamos al gimnasio Y Mía se trajo todo Miren Mira, Mía Los zapatos que le quedan Un poquito grandes Mía Sí, se trajo su chamarra Su Mía Y ahora es Mía Ay Mía ¿Vas a hacer ejercicio? Claro Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ya llegamos aquí Y no me acordaba Espérame Si no me acuerdo del número Espérame Sí mami Acomódate Ya sabes Ella me espera ahí sentadita Chicas Miren Tenemos al gimpan Nos dos solitas Por eso me gusta venir a esta hora Porque estamos aquí solitas Mía Mía Así que Mía 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 Y estoy grabando con el celular Chicas Porque No quise traer mi cámara Porque Si empieza a llover No la quiero mojar Pero sí Ya Me voy a subir a caminar Y después aquí Y ahorita hablamos ¿Ok? Chicas Ya terminé lo primero Esa caminada Miren cómo Miren cómo sudo Para poderme comer la pasta Y no me hagan Y no es bello y gorda Lo que tengo que hacer Para poderme comer la pasta Ok Ahora sigue La bicicleta Sí Sí mami ¿Ya te quieres ir? Ok Primero vamos a estar allá ¿Ok? Y hago 10 minutos allá Y nos vamos ¿Ok mami? Ok Mami Miren cómo estoy sudadita No puedo ni hablar Pero Si sudo y no puedo hablar Quiere decir que es un buen trabajo Mira chicas Ya terminamos Ya terminamos chicas Ahora sí Para la casa Mami Mami Termina Ya ¿Sí? Sí Vamos por papel de barrio Mami Y allá ya le entró chicas ¿Te gusta mami? Sí Y aquí está la de Rodrigo Papá Y aquí está la mía Miren qué rico vamos a comer ¿Lista mía? Mami Papá Mmm Papito Sí Papito Papito papá Ok Ya lo digo Bueno el segundo plato Quiere decir que te gustó mi amor ¿Te gustó? Ajá Yo te la sigo en el primero Y mía Mía también va a hacer un segundo platito También le gustó mucho ¿Te gustó mami? ¿Rico? No pues sí se nota Es que te echaste mucho Sácate un poquito mami Miren lo que quedó de mi pasta Muy poquito Y mía les quiero enseñar su cama Ay mía Miren cómo tiene la sal aquí chicas Miren mi mamá Lo quita Yo y yo chicas A recoger todo mi tiradero Vamos a recoger aquí Ay ya se me están poniendo la cámara Bueno voy a recoger aquí Y ahorita seguimos platicando chicas